bien hola qué tal madridista recorda deja like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy porque ya lo ha publicado la fifa su ranking de 2022 con su coeficiente de clubes wefax así como se llama donde bueno nos hemos encontrado algunas sorpresas para mal con el ramariz que sigo sin entender que quiere la web la fifa en este caso para que el ramariz esté mucho más adelante bien el top 10 es el ayas 9 juventus 8 united 7 barça sexto real madrid quinto psg cuarto chelsea tercero liverpool segundo bayern y el primero master city que para la fifa el sexto equipo del 2022 haya sido o del ranking ahora que está utilizado en 2022 sea el madrid cuando hemos ganado liga champions estando por detrás de equipos como el psg que ha quedado octavo en octavo se quedó en champions eliminados por nosotros no lleva ninguna champions y el chelsea bueno hace de la temporada pasada también lo eliminamos nosotros en cuartos tampoco ha ganado la premier el iphone tampoco ganó la primera hemos ganado la final el bayern tampoco hizo nada y el city porque no la premia pero tampoco le eliminamos otros en las semifinales de champions y a nosotros nos tienen sextos sextos a un puesto del barça que lleva unos cuantos años sin ganar liga y en champions está en uefa o se está uefa y ni siquiera la gana y está al lado nuestra lo de fifa es increíble no sé qué tenemos que hacer para que nos ponga más adelante no sé ganar otras tres champions seguidas y aún así tampoco lo podrán primero pero bueno cosas que hacen que hacían